¡Hijau! Hoy os traemos uno de los platos asiáticos más licos, pollo con tartagli dulce. Ya no hace falta ir al restaurante chino, porque lo podéis preparar en casa y os saldrá incluso mejor. Además es un plato sano y delicioso. Los ingredientes son pollo, pimiento verde, pimiento rojo, cebolla, brócoli, jengibre, ajo, huevo, maicena, salsa de soja, vinagre de arroz, sal, chile molido, ajo en polvo y aceite. Para la salsa, agua, ketchup, vinagre de arroz, salsa de soja, miel y sal. ¡Comenzamos! Primero hemos limpiado bien el pollo. Para esta receta se puede utilizar pechuga de pollo, pero nosotros hemos cogido contramuslos, que son mucho más sabrosos y tiernos. Hemos pedido en el mercado que quiten el hueso y así será más fácil de preparar. Ahora vamos a marinar el pollo. Ponemos en un bol todo el pollo troceado, lo mezclamos con el vinagre de arroz, la salsa de soja, echamos un huevo y lo mezclamos todo bien con un par de cucharas, que se integre bien y la salsa tenga un color uniforme. Esto hará que el pollo esté jugoso e hidratado por dentro. Después terminamos rebozándolo con una buena cantidad de maicena. Os hemos dejado los ingredientes en la cajita de descripciones. Si veis que queda algún trozo de pollo sin rebozar, pues añadimos más maicena hasta cubrir todo y lo dejamos reposar para que absorba bien. Mientras tanto vamos a preparar la salsa. En una sartén calentamos el agua, echamos el vinagre de arroz, el ketchup, la salsa de soja, la miel, ajo en polvo, lo removemos todo con energía, damos vueltas hasta que se disuelva y veréis que los grumos van desapareciendo poco a poco. Lo mantenemos a fuego medio y veréis que la salsa va espesando. Vamos a añadir dos cucharadas de maicena diselta en agua y lo agregamos a la sartén. Lo removemos, esto ayudará a darle cuerpo a la salsa. Ponemos un poco de sal, bastante sal, cantidades ingentes de sal. Eso ya lo valoráis al gusto, según como estéis de la atención. Removemos y lo dejamos reducir en el fuego hasta que haya espesado por completo. El resultado será esta maravillosa, olorosa, colorida, jugosa, sabrosa y fantástica salsa agridulce. Dejamos que pierda el calor y reservamos la salsa para luego. Mmm, como huele. Freímos los trozos de pollo en una buena cantidad de aceite vegetal a fuego alto y cuando estén bien dorados, los sacamos a un papel absorbente. Ya tenemos todo el pollo frito y la verdad es que no sabe si es pollo o chopitos, pero esto huele increíble, ya os lo digo. El rebozado ha quedado crujiente. Vamos ahora a preparar las verduras. Echamos aceite en una sartén tipo wok, picamos el ajo y el jengibre. Cuando el aceite esté caliente, lo echamos a la sartén. Lo movemos para que no se nos pegue. Le vamos a poner un toque de chile molido que le dará color y olor. Removemos bien y es el momento de incorporar la cebolla morada, el pimiento verde y rojo y el brócoli todo en pequeños lados. Lo salteamos durante un par de minutos para que quede al dente y podemos echar un chorrito de aceite si vemos que se queda seco. La verdad es que esto tiene un color muy bonito. incorporamos el pollo rebozado que acabamos de freír. Ahora regamos por encima con la deliciosa salsa que hemos preparado con anterioridad. Lo mezclamos todo bien y fijaos que rápido. Ya tenemos listo un riquísimo plato de pollo con salsa agridulce salteado con verduras. Se os van a saltar las lágrimas de lo rico que está. Y os pido un favor, envía este vídeo a tus amigos y comparte para que llegue a más personas. Si llega a Hong Kong, mejor que mejor. ¡Hasta la próxima! Por cierto, un saludo para...